¡Vamos, vamos, papis! El parque de perros que está perdido en medio del bosque tiene que estar por aquí. ¡Es súper difícil de encontrar! Dasha, creo que el parque de perros que buscas está justo ahí. ¡Calla, papi! ¡No me distraigas que tengo un rastro! Con mi super olfato llegaremos a ese parque en un momento. ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Azumadox! ¡Sí, sí! ¡No hay duda! ¡Es por aquí! ¿Pasa? ¿Seguro que es por aquí? Creo que estamos perdidos. ¡Que no, mami! ¡Que no! ¡Es por aquí seguro! ¡Dasha! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Nada! ¡Que tenía pibes! ¡Ahora sí, papis! ¡Estoy segurísima que tengo el rastro del parque de perros! ¡Corred, corred! ¡Qué pasada! ¡Es súper chulo! ¡Y en pleno bosque! ¡Qué guay! ¿Habéis visto cuántas cosas tiene? ¡Un aro para poder saltar o tirar juguetos por ahí! ¡Unos palos de colores para poder hacer zigzag! ¡Y una super rampa lo de nombre! ¡Y hasta un cartel que te avisa que tienes que recoger y tirar las tetas de los barros! ¡Vamos a entrar! ¡Uuuh! ¡Una mujer ha excavado por perros y lleno de barro! ¡Esto sí que es divertido! ¡Gasha! ¡Con las cosas divertidas que hay! ¡Deja el barro que te vas a poner perdido! ¡Gasha! ¡Sal de ahí! ¡Vale, vale! ¡Ajúas! ¡Papi, papi! ¿Qué tienes ahí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Pues Dasha, esto es un juguete volador! ¡Ya verás qué chulo! ¡Busca, Dasha! ¡Yupi! ¡Ya es mío! ¡Ya es mío! ¡Ya es mío! ¡Me ha caído! ¡Toma, papi! ¡Tíramelo otra vez! ¡Y ahora te lo tiraré por ese agujero! ¡Una, dos y tres! ¡Busca, Dasha! ¡Sí, esto es lo que es! ¡Toma, mami! ¡Quiero jugar más, más y más! ¡Vale, Dasha! ¡Ahora tendrás que hacer el zigzag entre estos palos de colores! ¡Te ayudaré con el juguete, ¿vale? ¡Vale, mami! ¡Venga, Dashi! ¡Vamos, sigue el juguetito! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien lo estás haciendo! ¡Venga, venga, que ya queda poquito! ¡Un poco más, un poco más... ¡Y ya está! ¡Qué bien, Dasha! ¡Qué bien, Dasha! ¡Ay, mío! ¡Si yo lo que quería era mi juguete, pesaditos! ¡Hasta luego! ¡Última prueba de hoy, Dasha! ¡Te pondré el juguete en lo alto de esta rampa! ¡Y tendrás que subir a por él! ¡¿Cómo?! ¡Vamos, Dasha! ¡Despacito y con cuidado! ¡Ostras! ¡Pero qué haces para esto! ¡Yo me bajo con el juguete ya! ¡Ya es mío! ¡Ya es mío! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Estoy súper cansada de tanto jugar a mi mafans! ¡No puedo con mis patitas! ¡Toma, Dasha! ¡Un poquito de agua fresquita! ¡Qué rica está el agua! ¡Es súper importante tener agua para dársela a vuestros perritos! ¡Sobre todo cuando salgáis de casa y vayáis a hacer ejercicio! ¡Vamos, Dasha! ¡Último lanzamiento del día! ¡Busca, Dasha! ¡Una perrita! ¡Tráenlo! ¡Vamos! ¡Y ujú! ¡Ya es mío! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Pero Dasha! ¡No lo estás tirando!